¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están hoy? El día de hoy está súper lluvioso y con truenos y demás, por si escuchan eso de fondo. Y está perfecto como para un video del estilo que les traigo el día de hoy. No sé si se acuerden, pero la semana pasada, o hace dos semanas, sí, creo que hace dos semanas, les traje un caso que sí era súper conocido en México, que muchos habían hablado de él, que era el caso de Paulette, de la niña Paulette, que se perdió aquí en México y que pues nunca supieron nada. Pues básicamente este es otro caso un poco parecido. Lo único que tienen parecido pues es que esta niña y Paulette pues nunca aparecieron y nunca se supo nada del caso. ¿Y por qué decidí traerles este caso? Porque casualmente en este mes de junio del año 2020 apareció información nueva después de 13 años. Así es, después de 13 años de que esta niña desapareció, pues hay una actualización, creo que bastantes años después. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Seguramente ustedes ya conocían este caso o ya lo habían visto o oído por ahí, pero aquí se los voy a traer resumido súper rápido y además con la información extra que se dio pues últimamente. Así que bueno, antes de comenzar, ya saben que aquí rápidamente les dejo mi TikTok. Ahí les estoy poniendo cosas raras que he encontrado en Google Maps. Por si les interesa, pues aquí se los dejo para que me sigan por allá. De este lado les voy a dejar mi Instagram porque pues ahí ya les dejé una sección como de preguntas frecuentes. Ya saben, ¿no? ¿Cuánto mido? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué no hablas de tu papá? ¿Que tu hijo? Etcétera, etcétera. Así que por ahí se los dejo en historias destacadas. Están todas esas preguntas respondidas. Y en la parte de aquí abajo les voy a dejar mi Facebook. Todos los días subo memes por allá que les pueden encantar. Y bueno, suscríbanse antes de que se vayan. No se van a arrepentir, subo cuatro videos a la semana. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con este caso. Ok, por si no lo habían adivinado aún del caso del que vamos a estar hablando el día de hoy es del misterioso caso de la niña Madeleine McCann. Este caso se dio en el verano del 2007. 2007, es decir que ya pasaron 13 años. Un poco más de 13 años, unos mesesillos más de 13 años. ¿Y por qué les digo esto? Porque fue exactamente el 3 de mayo del 2007. Madeleine McCann era una niña británica, tenía 3 años. Y viajó a Portugal con sus papás y con amigos de sus papás y demás niños. Ellos estaban hospedados en unos departamentos, me parece, con restaurante y todo en... Y perdón si no lo pronuncio bien, Praia da Luz, que es ahí donde se pierde. Entonces, los papás salen, hagan de cuenta, dejan a todos los niños en un solo cuarto, en un solo pues departamento, porque pues tenían varios rentados. Pónganle ustedes, en un solo cuarto de hotel, ahí los dejaron a todos los niños dormiditos. El restaurante de dicho lugar, solamente hagan de cuenta que cruzaban la alberca, salían del cuarto de donde estaban todos los niños, cruzaban la alberca y ahí empezaba el hotel. Entonces, ellos desde aquí podían echarle ojo al departamento, pero aún así, cada... ¿Qué les digo? 15 minutos, se paraba cada uno para irles a dar una vuelta. Es decir, que no los dejaban pues ningún minuto sin echarles un ojo, porque bueno, si alguien salía o algo así, pues se podían dar cuenta. Pero, pues en uno de esos rondines, se dieron cuenta de que la pequeña Madeleine, de 3 años, ya no estaba. ¿Cómo? No saben, no se salió de ahí. Alguien se la tuvo que haber robado, porque pues todos con los que iban estaban en el mismo lugar, todos los niños estaban ahí, menos Madeleine, porque solo se la llevaron a ella. Esta vez fue la última vez literal que vieron a su pequeña hija de 3 años, sus papás que se llaman Kate y Gary, o Gary pues, Gary. Ok, recuerden que esto fue el 3 de mayo. Imagínense la desesperación de los papás en que tu hija se perdió o se la robaron en un país que no es el tuyo y que tarde o temprano tú te tienes que ir a tu país, no te puedes quedar, o a tu ciudad, pues, no te puedes quedar ahí para siempre, pero ¿cómo te va si tu hija ahí se perdió? O sea, no... ni siquiera me imagino. Obviamente aquí se dio la misma suposición que en el caso de Paulette, de que los papás habían sido, pero aquí, al contrario del otro caso, pues los papás se movían y ponían denuncias aquí y allá, y que la policía británica los ayudara, y que la policía de Portugal, y bueno. De esto hay una serie para que vean como más a fondo qué fue lo que pasó como con las policías. Hay una serie en Netflix que les cuenta como que todo súper, súper detallado, pero los papás no participaron en esta serie. Ok, como les digo, esto fue el 3 de mayo. El 29 de mayo, los McCann, que son los papás, pues, de Madeleine, todavía estaban en Portugal y, pues, estaban desesperados pidiendo ayuda a la policía. Y a todos los medios, o sea, a este punto ya era una noticia gigante, y todos los medios estaban sobres de ellos como, pues, para... Sí, pues, para echarles la mano. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero cómo si muchos adultos, creo que eran seis adultos... Ay, me doblé mi dedo. ...estaban cuidando el departamento con todos los niños? ¿Cómo es posible que alguien se metiera y sacara un niño sin que esos seis adultos no se dieran cuenta? Bueno, aquí les voy a poner una fotito, más o menos, de cómo era el lugar. Y tiene como una puertita por fuera y dicen que presuntamente por ahí esta persona entró y salió. Pero, pues, según yo, sí lo tuvieron que haber visto. Pero bueno, o sea, ahora sí que los accidentes... O sea, tú los ves y dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y pues sí, lamentablemente es que así pasan los accidentes. Y bueno, como les dije, los Macán estaban como que vueltos locos buscando a su hija por todos lados, pidiendo ayuda por donde sea, porque de hecho llegaron a... O sea, no solo se movieron en lo que es Europa, sino hasta en el Vaticano. Y uno de los papás de ese entonces sí los recibió en persona. Y pues así como que empezaron a mover muchas influencias grandes para que los ayudaran con la búsqueda de Madeleine. Imagínense que esto fue el 3 de mayo y al 2 de junio, es decir, ya un mes de perdida a su hija, ellos dos viajaron a Madrid para hacer una rueda de prensa. Yo imagino que a este punto ellos iban devastados. Y de hecho en la serie de Netflix hay un... O sea, ponen imágenes obviamente actuadas, pero ponen imágenes que sí fueron de verdad y ellos, o sea, pues se ven mal. O sea, ¿cómo estar bien en una situación así? Nos vemos hasta el 19 de marzo del 2008, es decir, pues ya pasó un año. Recuerden que lo que les estoy diciendo aquí es una versión súper súper resumida como de los hechos más importantes, ¿ok? Obviamente no crean que del 2007, de junio del 2007 a marzo del 2008, ellos como que dejaron todo en manos de las autoridades. No, todos estaban haciendo todo lo que podían. Entonces, un año después es cuando empieza la difamación hacia los papás de Madeleine, porque pues muchos periódicos británicos empezaron a echarles la culpa de que ellos habían sido, de que ellos la habían perdido, de que ellos querían como que deshacerse de ella y demás. Ah, aquí no tenían el elemento que tenían en el caso de Paulette, porque en el caso de Paulette pues se decía que realmente se querían deshacer de la niña de Paulette para... porque la niña tenía algún tipo como de discapacidad y pues como que les costaba mucho dinero y mucho trabajo, a pesar de que tenían nanas y demás. Pero bueno, en esta situación de Madeleine, Madeleine era una niña sana. Y bueno, después de buscar, llegar a callejones sin salida, no obtener ninguna respuesta, ni siquiera alguien que haya dicho yo vi esto, vi lo otro, el 21 de julio, mes y un año después de que se perdió Madeleine, el caso en Portugal se da por cerrado. ¿Por qué? Por falta de pruebas. No hubo nada, no podemos hacer nada, sorry. Síganle. Pero aún así, a pesar de que el caso se archiva, dejan como sospechosos, como ahora sí como personas sospechosas que es como que les están poniendo atención a los dos papás Macán, o sea, los papás de la niña, y a uno de los amigos que iban con ellos en este viaje a Portugal. Aquí, en la serie, vemos como si hubo una persona que dijo así de que oigan, yo recuerdo que iba paseando a mi perro cuando pasé por ahí por Playa de Luz y vimos que una persona traía a una niña así como cargada con pijamita. Era un señor así tal cual, hagan de cuenta, ¿no? Pues cabello rubio, este, complexión alta, bla, 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 así. Y traía a una niña cargada, pero pues como traía una cobija encima, pues quién sabe si era Madeleine. Ok, puede ser que sí, pero pues puede ser que no, porque pues no era la única niña que había en todo Braya de Luz. A este punto todavía pensaban que la niña, Madeleine, todavía estaba viva y pues yo creo que eso es lo último que muere, ¿no? Como que la esperanza, pues no la perdían, de que podían encontrar a su hija viva. El 23 de septiembre del 2009, ya van dos años, los papás Macán vuelven al mismo lugar donde se perdió su hija y pues bueno, ahora sí a moverse con sus propios medios, con su propio dinero, con su propio todo, porque pues la policía de Portugal pues no pudo resolver nada. De hecho, en el 2010, los papás de Madeleine llevaron al juicio a la policía porque un elemento de la policía que estuvo en el caso de Madeleine quería sacar un libro, o sea, imagínense, quiso sacar un libro, igual que el caso de Paulette, que ha dicho la mejor amiga de la mamá de Paulette, sacó, ella sí sacó el libro diciendo así, no, lo que se dijo, lo que no se dijo, aunque ya ni le pegó, solamente quería llamar la atención y limpiar su nombre, pues aquí un elemento de la policía quiso hacer lo mismo, sacaron un libro que de hecho se iba a llamar Maddie, la verdad de la mentira, los papás de Madeleine van y lo demandan, ganan la demanda, no se publica el libro y les tuvo que pagar el policía a los papás como 500 mil euros por los daños causados. Ahora sí que así es como se hacen las cosas, ¿no? El 12 de mayo del 2011, Madeleine Macán ya habría cumplido los 7 años y los papás todavía no desistían y pidieron por carta escrita por ellos mismos al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, revisar el caso y dicho y hecho, al día siguiente el primer ministro reabre el caso y empieza la investigación otra vez. Pero bueno, ya había pasado bastante tiempo. El 4 de julio del 2013, por fin la policía de Londres decide contribuir un poco al caso y ellos dicen, ¿saben qué? Es que no hay pruebas de que la niña esté muerta, no se ha encontrado algún cuerpo, no ha habido nada que nos diga que la niña esté muerta y pues nosotros creemos que está viva. ¿Esto qué hace? Pues que las esperanzas de la familia se reaviven una vez más porque pues ya habían pasado 6 años. A este punto ya con tantas personas involucradas ya había nada más y nada menos que 38 personas de interés en el caso. Personas de interés es de que igual les digo de que pudieron haber tenido algo que ver aunque todavía no con una prueba fija. Ya después de que tengan estas 38 personas Portugal decide reabrir el caso hasta el 24 de octubre del 2013. Y aquí nos pasamos al 13 de febrero del 2018 es decir, en 5 años no se pudo hacer absolutamente nada. Y aquí pues más de 10 años después de que desapareció Madeleine ni sin ninguna pista, ni nada. O sea, no saben nada de lo que pudo haber ocurrido. Ahora sí que el gobierno británico les dice que van a, en algún sentido, donar dinero para que siga la investigación y les da 172 mil euros para que continúen en la búsqueda de Madeleine. Como les digo, hay una serie Netflix que se estrena el 15 de marzo del 2019 y a pesar de que la serie está muy bien explicada les digo, tiene todos, todos, absolutamente todos los detalles que a lo mejor aquí no les estoy diciendo porque este es un video resumido. Ahí les cuenta todo y como les digo, los papás no participaron porque eso podría como obstaculizar su investigación. Es decir, que no querían estar ocupados en una cosa cuando no les importaba tanto la serie sino encontrar a su hija. De hecho, cada que tú estás viendo la serie te están apareciendo los números de la búsqueda y demás por si tú sabes o ves algo pues que llames. Sí hubo mucha gente que decía oigan, como que yo aquí en esta gasolinera vi a la niña así güerita a las mismas facciones, no sé qué pero nada, todo llevaba a nada. Pero ahora, ¿qué pasa en junio del año 2020? Más de 13 años después de que Madeleine desapareció es decir, que ahorita ya tendría unos 16 años. Yo me pregunto si estas personas que se las roban y así crecen un poco y si ven alguna noticia se darán cuenta que son ellos, no sé. Pero bueno, aquí hay un nuevo giro en el caso. Los agentes de todas las personas que están involucradas en el caso encuentran un nuevo sospechoso de 43 años. Casualmente se dieron cuenta no sé por qué 13 años después surge este dato o quién sabe si lo tenían guardado y hasta ahorita decidieron soltarlo pero bueno que en el momento de la desaparición de la niña acampaba, ya saben, de esta pues un camper, una camioneta de estas donde pues tiene cama y demás en la zona, ¿ok? Este hombre estaba acampando en esa camioneta en la zona donde se perdió la niña en Prager da Luz y según los detalles en aquel entonces, o sea, hace 13 años el sospechoso tenía hagan de contar, el cabello corto y rubio era de complexión delgada y medía como unos 82 metros y esto hacía mucho de quedarse en campings aquí y allá casualmente esa fue la descripción que se dio de aquella persona que les dije que la señora vio de que alguien, o sea, iba cargado con una niña esa era la misma descripción entonces dicen ah, capaz y esta persona fue o sea, es mucha coincidencia que sí tenga que ver con lo que nos describió la única testiga que hay en este caso de que pudo haber visto algo no que lo vio, lo pudo haber visto aquí dice que el varón alemán dispone de otro vehículo además de su camioneta hasta que les digo donde acampa que es un jaguar modelo bla 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 del año 1993 con matrícula alemana que transfirió a otra persona justo un día después de la desaparición de Madeleine en mayo del 2017 según la policía el hombre entró en prisión en Alemania poco después de esta fecha por un asunto no relacionado aunque según recoge la prensa alemana este sospechoso tiene antecedentes por delitos de pe... tráfico de drogas y robo y ahora el motivo por el cual toda la policía se centra en este sospechoso es porque hubo una llamada de 30 minutos justo a donde cuentan precios de la luz ahí donde justo estaba Madeleine o sea ahí es una llamada de 30 minutos no sé qué se dijo en esa llamada pero igual ya saben de que oye aquí está dónde te la llevo qué vamos a hacer cuánto me vas a pagar no tengo idea pero han de cuenta que esa llamada se realizó el 3 de mayo a las 7.32 pm y han de cuenta que a las 8 ya no estaba la niña o sea como mucha coincidencia y este hombre ya había sido investigado en otros casos de desaparición entonces puede ser que aquí es pues la persona culpable lamentablemente ahora se dice que la niña pues ya murió o sea es imposible que la haya mantenido viva o la vendió y quién sabe dónde se la llevaron y pues ya se desconoce si está viva o no porque como les digo pues este hombre se relacionaba con el mismo tipo de personas y pues no era la primera vez que esto ocurría alrededor de estas personas entonces pudo haber sido una más lamentable caso y les digo 13 años uno con la esperanza prendida bueno los papás y pues de repente pero bueno no sé sinceramente yo no sé qué haría en este caso y bueno eso ha sido todo el video del día de hoy espero que les haya gustado está la historia triste escalofriante está muy pues fea sinceramente este caso de desapariciones de niños nunca nunca está padre de ninguna persona pero pues este caso sí fue súper 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 sonado y bueno entonces díganme en los comentarios sus hipótesis o sus teorías de lo que ustedes crean de este caso espero que les haya gustado si tienen otro caso del que ustedes quieran que hable que dé mi opinión o algún ya saben de que siempre salen datos actualizados díganmelo en la cajita en los comentarios los estoy leyendo dándoles corazóncito a todos los quiero mucho los espero en mis redes y nos vemos al siguiente video besitos bye hola fantasmitas los saludos de hoy son para May Sif para María Claret para César Guzmán otro más para Alex López y por último pero no menos importante Mau García y los seis comentarios que pusieron en el mauchi secreto que les di por historias de Instagram los quiero y nos vemos al siguiente bye bye chau